Antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido. El mundo contiene grandes manjares para nuestro cuerpo, desde el punto nutricional hasta los gustos y sabores, vegetales, hortalizas y una gran abundancia de frutas. Hoy te hablaremos de una que tiene una cualidad exorbitante, la pitahaya o la fruta del dragón. La pitahaya es una fruta exótica que proviene de un tipo de cactus y cuenta con gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud. Hoy en este canal queremos enseñarte cuáles son los beneficios de la pitahaya en nuestro organismo y cómo puedes utilizarla para aprovechar todos sus nutrientes. La pitahaya nos ofrece innumerables beneficios para la salud, tiene una gran incidencia sobre el estrés oxidativo y la rigidez aórtica en personas que sufren de diabetes, lo que hace que sea un excelente alimento para prevenir trastornos que derivan de dicha enfermedad. Se ha demostrado también que el consumo regular de la pitahaya reduce los riesgos de sufrir o desarrollar enfermedades cardíacas e hipertensión arterial. Por todas estas cualidades de esta fruta, hoy en este video te mostraremos los beneficios más notorios de consumir esta fruta. Entre ellas se encuentran Para adelgazar La pitahaya o fruta del dragón está compuesta en su mayoría por fibra, que brinda un efecto de saciedad, así como también pocas calorías. Todo esto la hace un fruto ideal para consumir si estamos realizando algún régimen para adelgazar. Es un buen suplemento de antioxidantes, su aporte en vitamina C es buena fuente de antioxidantes que contribuyen a reducir el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. Es excelente para el cuidado del corazón. La caitina, un componente de las semillas de la pulpa de la fruta del dragón, es un tónico cardíaco que promueve el correcto funcionamiento del corazón y parece combatir las arritmias. Para las enfermedades respiratorias La pitahaya tiene propiedades antihistamínicas, por lo que resulta especialmente beneficioso para personas con asma o rinitis. ¿Cómo consumir la pitahaya? La pitahaya se puede consumir sola o incluirla en deliciosos batidos, debido a su suave sabor y agradable que se recuerda al de las peras. Es una fruta que se puede comer en cualquier momento del día, así que no dejes de comprar esta deliciosa fruta cuando vayas al súper. Para seleccionar las mejores, presiona suavemente su cáscara. Si notas que se hunde ligeramente, significa que está lista para consumir. Comprueba que su color sea uniforme y no presente ningún tipo de magulladura. Para que la pitahaya dure fresca durante varios días, déjala en algún lugar templado. Tampoco olvides darle al botón me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!